Números ganadores de la Lotería Nacional hoy, jueves 24 de marzo de 2022 16.633 Segundo premio, 49.057 Reintegros, 3, 7, 5 Los premios que se reparten en la Lotería Nacional de hoy, jueves 24 de marzo de 2022, son, primer premio a la serie, 300.000 euro. Segundo premio, 6.000 euros. Últimas cuatro cifras, 75 euros. Últimas tres cifras, 15 euros. Últimas tres cifras, 15 euros. ¿Cuánto cuesta participar en la Lotería Nacional? Su precio varía en función del día. Tal día como hoy, es decir, los jueves, el precio del boleto es de 3 euros y el premio máximo es de 300.000 euros. Los sábados hay dos tipos de sorteos, ordinarios y especiales. Los primeros cuestan 6 euros, mientras que los segundos se dividen en dos variantes. La primera cuesta 12 euros, la segunda, 15 euros. Aparte, de cuando en cuando hay sorteos extraordinarios, aunque son más caros ya que valen 20 euros. Para jugar, tenemos que escoger un número de cinco cifras entre el 00001 y el 99.999. Esto es algo muy habitual en otros sorteos. En cualquier caso, para que nuestra apuesta sea válida, tenemos que hacerla antes de que se anuncie cualquiera de los resultados. Gracias. 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 Gracias.